¡Hola, hermosos! ¡Bienvenidos al canal! Ahora te voy a no olviden suscribirse, comentar, dar like y bueno, hoy vengo con este Disney Animators Collection doll de lo que viene siendo Boo, o bueno, Monster Scene. Y sí, es el mini doll playset de los Disney Animators Collection. Esta muñequita me la regaló mi hermano para Navidad, entonces bueno, hoy lo vamos a estar abriendo, vamos a hacer una mini revisión de todo lo que viene y además vamos a estar haciendo una habitación. Y bueno, esta viene con varios accesorios, viene con la muñequita Boo, viene, que es una de mis personajes favoritos, me encanta Boo, pero bueno, viene con su puerta, viene con su osito, viene con Mike Zosolsky, viene con un dibujito y con la gorra. Y me encanta el detalle que le pusieron aquí como si fueran las puertas, ya ven que cuando entran al mundo de los monstruos, vienen, están las puertas así. Entonces me encanta ese detalle. Pero bueno, sin más demás, vamos a irnos cosa por cosa. Y bueno, lo primero que les voy a mostrar va a ser esto. Vean, viene un dibujito que se supone que ya dibujó. Ya ven que en su habitación hay muchos dibujos de los diferentes monstruos. Entonces bueno, ella viene, ella con Sully. Y viene su osito, que me encanta el osito. Vean, es un osito y está lleno de brillo. Esto está muy bonito. Sí suelta brillo. Pero pues está lindo. Esperemos que no se le caiga tanto, pero sí, es un osito tipo monstruo. Ahora vamos con este que es el Mike. Vean qué bonito. Ah, este creo que va a ser al poder. Ah sí, bueno, vean esta. Asusta según él. A mí me parece más bien tierno, pero sí, trae un botoncito acá. Entonces al aplanarlo mueve los bracitos. Y él al igual que el osito es también brilloso. Está lleno completamente de brillo. Y sí, si suelta, brillo también. No tanto, pero sí suelta. Y viene con su gorro. Vamos a ver si le queda. Pues realmente no. Creo que no le queda. A ver, vamos a ver. Wow, esto no le queda el gorro. Ok, sí le queda, ya. Listo. Pero le tapa el ojo. Qué chistoso. Tiene la puertita. La puertita de Boo. Y me encanta el detalle que vean. Realmente abre. Está padre. Entonces sí, es la puerta de Boo. Y si recuerdan, su habitación tiene, su puerta es blanca con detalles en morado con rosa. Entonces bueno, está linda. De este lado es así. Y de este lado es así. Y trae su manecilla y así. Muy padre. Y viene Boo. Vean eso. Y me encanta el detalle que la pusieron con su color porque ella, les digo, le encanta dibujar. Entonces sí, como que sí de ahí estoy dibujando. ¿Cómo me quedó? Está súper linda. Viene con su color morado. Viene con sus dos chonguitos. Y ven el detalle. Trae unas bolitas así como en la película. Y bueno, trae su camisita tipo pijama rosa. Y trae también su pantaloncito morado o su chorcito morado. Y sus calcetitas. Como en la película. Porque ella no usa zapatos. Como recordaron en la película, ella anda en calcetines en toda la película. Entonces sí. Viene con sus calcetines. ¡Qué bonito! Y ella de los brazos tiene articulación en esta parte. La cabecita también se le mueve. El cuerpo no. Las piernitas sí. A ver. Sí las piernitas sí se le doblan. Vean. Se puede sentar. Y además tiene articulación en las rodillas. Que eso me encanta cuando tiene articulación porque las puede sentar. Y se ven como que más real cuando están sentaditas. Entonces sí. Tiene articulación también en las rodillas. Está muy linda. Me encanta. Espero que sea la segunda habitación. Y como les digo, la habitación no la voy a estar haciendo... No la voy a estar haciendo de acuerdo a lo que es en la película. Voy a hacer algunos cambios. Pero igual, espero que les guste. Voy a utilizar los colores. Va a ser con tema de Monsters Inc. más. No va a ser exactamente igual como la vieron en la película. Así que tomen en cuenta eso. Pero bueno, vamos a empezar. Y bueno, para la habitación voy a estar ocupando una caja 12 por 12 por 10 y medio. Estoy usando esta caja. La voy a estar tapando con papel decorativo. Pero antes, como quiero poner la puerta. Tengo esta puertita que viene con esta. Lo que voy a hacer es que voy a hacer un agujero aquí para poder hacer que abra y cierre. Aquí como podrán ver ya hice mis marcas. Simplemente con un lápiz. Agarré un lápiz y simplemente estoy haciendo lo que son las marcas aquí en esta parte de dónde va a quedar la puerta. Entonces bueno, ya teniendo eso, ahora sí ya sé dónde voy a cortar. Entonces bueno, voy a estar cortando esta parte con lo que viene siendo mi exacto knife. Y por favor, si algún día intentan usar esta cosa, pidan ayuda a un adulto porque la verdad es que sí es bien peligroso. Pero bueno, sí voy a estar sacando esa parte hasta llegar a que esta puerta pueda abrir y cerrar. Y sí, ya tengo las marcas y vamos a cortar. Entonces bueno, ya tenemos esta parte así y vamos a intentar. ¡Ya! ¡Quedó perfecto! Y bueno, esta si la intentamos abrir, pues sí abre. Entonces bueno, ya quedó. Y ahora sí voy a estar cubriendo todo completamente con papel. Lo voy a estar pegando en esta parte, este, para que parezca madera. Y en los lados voy a estar pegando de este rosa. Listo. Y bueno, en esta parte ya lo hice así. Este otro lado lo voy a hacer igual, de la misma manera, pero voy a estar cortando esa parte de la misma manera que lo hice. Voy a hacer una X para doblar hacia adentro. Y ahora sí, ya solamente voy a cortar esta parte. Así de esa manera. Y así voy a hacer lo demás. Listo. Y ahora ya podemos ponerla muertita. Ahora vamos a estar haciendo el mueble. Y bueno, para eso voy a estar ocupando unas tiras así. Es una larga y bueno, va a ser cuatro pulgadas y cuatro y tres cuartos. Y bueno, necesitamos dos y una de ellas la vamos a cortar, como verán. Eran dos y simplemente una la corté a la mitad. Esto van a ser así. Y voy a ocupar tres que sean de tres pulgadas y uno de ancho. Y esas van a ir así. Entonces bueno, esa va a ser. Y ahora lo único que voy a hacer es que voy a estar cubriendo estas tres partes en papel de este y estas tres en foamy. Ok. Y bueno, ya que las tenga estas pegadas así, simplemente, como les decía, voy a estar pegando en foamy de esta manera. Listo. Y bueno, ahora simplemente con un foamy pegado en la parte de arriba. Y simplemente vamos a cortar alrededor con mucho cuidado. Vamos a envolver estos otros de esta misma manera, simplemente doblados hacia adentro, por los lados, así. Que quede como un tipo regalito. Y bueno, hacemos los otros. Listo. Y bueno, ahora estos los vamos a estar poniendo de esta manera. Y simplemente los vamos a pegar con el pegamento este. Listo. Y así va a quedar. Y ya tenemos así para que ponga sus cosas. Y ahora voy a estar haciendo la cama y la cama la voy a estar haciendo con estos. Estos si los ponemos juntos, como podrán ver, son del mismo ancho los tres. Que viene siendo tres y un cuarto. Entonces, bueno, va a ser así. Y bueno, de lo largo tengo este cinco y tres cuartos. Este de dos y medio y este de uno y tres cuartos. Entonces, sí, son de diferentes tamaños los tres. Y bueno, ahora esto lo que voy a hacer es que esta va a ser la parte de enfrente. Y esta va a ser la parte de atrás. La más corta. Como verán, la más grande enfrente. Va el respaldo. Esta va a ser la parte de atrás. Y bueno, ahora lo único que voy a hacer es que voy a estar forrando la parte de enfrente y la parte de atrás. En el mismo papel de este para que combinen los muebles. Sí, y de la misma manera voy a hacer este otro. Este no lo cubrí todo porque este va a ser el respaldo. Este no se va a ver. Pero este sí lo tenemos que cubrir completamente. Y listo. Aquí tenemos ya los dos. Y bueno, voy a estar pegando esto de esta manera por los dos lados. Así. Listo. Así de fácil tenemos una camita. Y bueno, como colchón voy a estar utilizando este que tengo que ya había hecho previamente en otro video. Lo único que es es esponja cubierta en tela. Y bueno, como cabe este, pues voy a usar este. Y ahora simplemente voy a agarrar fieltro. Voy a agarrar dos que sean del mismo largo. Un blanco y un rosa en este caso. Y voy a agarrar mi almohadita o mi colchoncito. Y nada más voy a medir a lo largo del colchoncito. Y este así. Entonces bueno, eso es todo. Y simplemente voy a pegar esta parte con esta parte. Doblando así. Listo. De esta manera. Y ahora con cartón de este y mi exacto knife voy a cortar una ventana. Así. Y ahora simplemente con una imagen de revista voy a estar pegando. Y ahora decoramos con lo que es una cortina. Y bueno, voy a agarrar un poquito de tulle y simplemente lo voy a estar juntando así de los lados. Y lo voy a pegar aquí. De esta manera. Y voy a hacer lo mismo con el otro lado. Así. Y hacemos lo mismo del otro lado. Así. Y ahora voy a agarrar de este pistón y simplemente se lo voy a estar poniendo aquí en la parte de arriba. Con foamy vamos a hacer una pequeña decoración. Simplemente voy a agarrar un color de foamy de ese color. Voy a agarrar otro más. Y lo voy a pegar. Así. Y con esta calcomonía que tengo simplemente la voy a estar pegando por encima. Así. Y así nosotros tenemos un cuadrito muy bonito. Y de la misma manera hice esta mini película. Que tengo un video de cómo hacerlos. En la página de informaciones dejaré el link. Pero tengo estas calcomonías que son de variedad de películas. Y bueno, agarré la de Monster Inc. Y simplemente la pegué en un pedazo de cartón. Y ahora ya tenemos la película y se la podemos poner en el cuarto. Y bueno, para proteger esto simplemente lo voy a estar pegando con lo que viene siendo cinta adhesiva. Y nada más voy a estar haciendo una revisita como para poner así, para poner cosas. Entonces bueno, esto es simplemente un cartoncito. Y lo voy a estar forrando en este mismo papel con lo que hice esto. Nada más para que combine todo. Así de fácil. Nada más papel pegado con pegamento. ¡Gracias! Y bueno, mis hermosos, así va a quedar. A mí la verdad me gustó muchísimo. Espero que a ustedes también les haya gustado. Y bueno, a mí me encantó. Déjenme saber qué fue su parte que más les gustó de la habitación. A mí me encanta el detalle de que la puerta pude lograr que abriera y cerrara. No nada más puesta, sino que abre y cierra. Me encanta el hecho de que pude traer a Sully a la habitación. O representativo de que Sully esté en la habitación. Haciendo lo que es el buró y la cama de estos tonos con los puntitos. Ya ven que Sully es color aqua con rueditas en morado. Entonces creo yo que eso ayudó bastante a crear la imagen de que Sully anda por ahí. Entonces sí, creo que se ve súper linda. Y bueno, pues esos son todos los colores representativos de la película, creo yo. Y pues, si a ustedes les gustó no dejen de suscribirte, comentar, dar like. Y déjenme saber si quieren que haga habitaciones de algo otro personaje. Yo la verdad me divierto muchísimo. Me pareció súper, súper divertido. Y me encantó que esto no lo utilicé como sombrero, sino que lo utilicé como si fuera un juguetero de ella. Entonces bueno, ahí puse sus cubitos. Y creo yo que funcionó perfectamente. Pero bueno, los quiero mucho. Les mando muchos besos y muchos abrazos. Cuídense mucho y hasta la próxima mis hermosos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!